¡Libertad! 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 Y me dio el gozo, el que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Y eso se está, saliendo por aquí, y eso se está, pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo se transforma, lleva la alegría, y cuando pasa, se debe Ei. Si el Espíritu de Dios le está tomando igual, y yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios le está tomando igual, y yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? La mamí dice el Señor y así comprendas que el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Señor y así comprendas que el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Espíritu de Dios se está tocando. La mamí dice el Espíritu de Dios se está tocando.